Se que estás buscándome en otra piel Que olvidaste el valor de ser fiel Que al fin cruzaste el mar, aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás la oportunidad Sé que es tarde, que la vida es un tren Que por estúpida he vuelto a perder Que aquí en mi soledad me enfrentaría a la verdad La que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di lo que hoy te da otra Si te perdaño solo así, no es culpa mía Te quiero y me muero de mal Si estoy loca, si es mi castigo verme aquí sola De la inmensidad de las horas Te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel Te imagino enamorado y feliz Pero el amor hoy se ría de ti Por una sola flor abandonaste un jardín Repleto de amapolas para ti Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di lo que hoy te da otra Si te hice daño solo así, no es culpa mía Te quiero y me muero, dime, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Entre la inmensidad de las horas Si yo te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel No, 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 y yo te siento tan lejos Si me sigues, estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola De la inmensidad de las horas Y yo te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel Si estoy loca Si estoy loca Toda noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual A la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Tu frialdad Y sueño Con gran pasión Que vive Para mí Para mí Como yo vivo Niña Por ti No, 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 no Yoí No, no, porque No, no, no Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu fría al mar Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Tu camino atormenta en el alma Tu fría al mar Mi sueño con gran pasión Que vive para mí Como que yo vivo bien por ti La-la-la-la-la-la-la-la-Laga ¡Suscríbete al canal! La 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 Amén. Si tú no estás aquí, me sobra el aire, no quiero estar así, si tú no estás la gente se hace nadie, si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amar. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas, no quiero estar sin ti, si tú no estás aquí. Si me falta el sueño, no quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño, si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás derramaré mis sueños si algún día no te tengo, lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno, el paraíso. Si tú no te vayas nunca, no te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amarte. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amarte. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no te vayas. Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía al hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina Como ser aquel que tanto la estima Sería un hombre más bien de pelo calo Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe quién Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día Con la ilusión de ser querida ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde Al volver su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz Así de cualquier modo Porque él es quien La escribe versos Él su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego calla ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? ¿Quién siempre sin tarjeta? ¿Quién la mandaba un ramito de violetas? Dime quién era ¿Quién solo En cambio la mandaba un ramito de violetas? Seguíanた TQ дjamute Y escribía versos ¡Gracias! Quiero que ya llegue a la hora que dentro de un momento te alejarás al fin Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di Pero quisiera que ese día al recordar comprendas lo que has hecho de mi Solo me queda la esperanza que como el viento al humo te apartes ya de aquí Juro quererme y no comprendo porque no ha sido así Todo va igual, ya nada importa, todo tiene su fin ¡Gracias! 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 Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di La-la-la-la... ¡Suscríbete al canal! Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Víctor Vivir así es morir de amor Sí misma es morir de amor No me gusta más 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 El fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente Ya ves que he sido así, te lo diré sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras Mujer, sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más, otro cualquiera Si bien todo ello fue a mi manera Tal vez violé, tal vez reí, tal vez caí o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que señore también a mí Y todo fue, puedo decir a mi manera Quizás también dudé cuando mejor me divertía Quizás yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era Y así logré seguir a mi manera Porque sabrás que a un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni hay qué fingir Puedo llegar Hasta el final A mi manera 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 El amor tiene una barca El amor tiene una barca El amor tiene una barca Sola con mi pena Sola, triste y sola Sola con mi pena Con mi pena sola 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 con mi pena Sola, triste y sola Sola en mi amargura Sola, triste y sola Sola, 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 sola Pena y melancolía Que vive en mi habitación Que vive en mi habitación Sola, sola con mis penas Sola, triste y sola Sola con mis penas Con mis penas sola Sola, sola con mis penas Sola, triste y sola Sola en mi amargura Sola, triste y sola Sola, sola, sola Sola, sola con mis penas Sola, sola con mis penas Sola, sola con mis penas Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Hey, tú que sabes de mí Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Sé que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Es siempre más feliz Quien más amor Y ese siempre fui yo Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Tú nunca me has querido Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdón Pero es que No está en mis manos Pero es que No está en mis manos Pero es que No está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así La situación Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto Y el que has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!